Nacho, agarrate los pantalones. Bueno gordito, viste que se puede editar lo que uno se le canta al a**o, ¿no? Viste, nosotros editamos Venezuela para Macri. ¡Es impresionante! Porque se nos cantó, nos levantamos y dijimos, che, vamos a mostrar la represión de la Argentina, el 2001, el estado de sitio, vamos a comparar a Macri con De La Rúa, vamos a mostrar la represión en la 9 de julio contra los piqueteros, y vamos a decir, si votás a Macri, somos Venezuela. ¡Ah, mira! Esto es lo que te hace la nata todos los días. Corta, pega y te toma de boludo. Te toma de boludo. ¡Atención al presente! ¡Es Macri que no te tomen por boludo! La historia de los países no es una foto, es una película. ¿Y sí? Y si uno tiene que empezar a hablar de Venezuela, tiene que arrancar por el principio. Simón Bolívar, un país que puso su ejército al servicio de la libertad. ¡Vamos! Desde ahí podemos empezar a hablar de Venezuela. Gordito la nata. Gordito la nata. No desde Chávez, porque aparte sos un mentiroso hipócrita, porque Chávez es el resultado del Caracaso. ¡Solete! ¿Cómo? ¡Solete! 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 Entonces, tenemos problemas la nata. Sos un mentiroso. ¡Serial! ¡Solete! Sos un mercenario que cobras por mentir y editar. ¡Gordito la nata! Fuimos y entramos a Venezuela. Pero ¿sabés cómo entramos? Diciendo la verdad. No yendo hasta Venezuela para hacer un show. Un cerdito. Y no sabía qué nombre ponerle. Y al final se me ocurrió, le voy a poner varones al cerdo. Gordito la nata. Porque nosotros queríamos entrar. No queríamos que nos echen. Para después irnos a Miami de vacaciones. La nata. ¡Solete! La nata. Todo fue una gigantesca mentira y una operación. Y esa operación responde claramente a ese discurso berreta de la nata. De fundar las bases de la convicción de que Venezuela es una dictadura. O sea, raro la nata que vos creas que un gobierno democrático es una dictadura porque quien la funda era militar. Porque ¿sabés qué? Yo soy peronista. Bobo. Ahí está. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Y ¿sabés quiénes eran los principales funcionarios del gobierno de mi general Juan Domingo Perón? Ex militares del GOU. Bobo. ¿Y sabés con cuánto asumió Perón? Bobo. Con el 62% de los votos. Animal. Bobo. ¡Solete! Vos conocés de Venezuela solo el relato del chanta mentiroso de la nata. Este episodio protagonizado por Luciano, un pibito, sí, un pibito de 11 años que tenía la ilusión y nos lo había contado, se lo había contado Nico Singer un ratito antes. Tanto él como el tío hablaron con Nico y le dijeron ¿habrá alguna posibilidad de acercarse a los jugadores? Mirá, Nico le dijo, es muy difícil, mirá donde estamos nosotros, le dijo, del otro lado de la valla. Sin embargo, él, evidentemente, tenía el tema entre ceja y ceja, Emi. Y ahí lo ves, mirá, se coló, sorteó a la seguridad, por lo menos una parte, y después viene el gesto que me imagino en la Argentina, ya se debe estar destacando, de Lionel Messi, de llamarlo al nene, de parar al de seguridad, de decirle al nene, vení, vení, acercate. Al ritmo que vamos con las operaciones mediáticas en marcha, si no hubieran fracasado, ya hubieran tenido a los marines en Caracas, que es el sueño de la nata. Poder entrar por las calles de Caracas, por la avenida Simón Bolívar, acompañado de dos marines y la bandera americana, ahí vas a entrar, la nata de Venezuela, como vos querés. Bobo. Y no hace falta mentir. Hipócrita. Decí que estás al servicio de intereses económicos para los cuales trabajás y dejá de mentirle a la gente. Yo... Porque si algo tenemos que hacer los argentinos por Venezuela o cualquier país latinoamericano, es ayudar a que encuentren la paz y su destino, y no ser un factor de irritación que fomente la invasión americana. La callos y payo. Bobo. Yo... Todo adentro, nada afuera, se llama esa. ¿Para cuándo?